Desde comienzos de esta semana se encuentra disponible una oficina del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, a fin de responder a los requerimientos locales y entregar información sobre las capacitaciones que se hayan vigentes. Mira, nosotros estamos en un plan piloto por abril y mayo, vamos a ver cómo nos va. Como nosotros no tenemos oficinas provinciales para poder atender a los vecinos, pero quisimos hacer este proyecto de atender por lo menos una mañana en la provincia de Melipilla y en la tarde en la provincia de Talagante. Vamos a ver cómo nos va, tal vez si es necesario aumentar el horario lo aumentaremos, pero estamos con este plan por lo menos hasta mayo para ver cómo nos va. ¿En qué consiste? La idea es acercar nuestros programas, sobre todo el programa Más Capaz, que es parte de la agenda laboral de la presidenta Bachelet, para que las personas se puedan capacitar. La idea es que las personas consulten, nosotros igual le hacemos, hay una prepostulación que se hace a través de internet, entonces sobre todo las personas que tengan dudas, que quieran buscar cursos, que quieran preinscribirse, nosotros lo vamos a hacer durante la mañana. Respecto del programa Más Capaz, dijo que para postular a él, la persona debe tener su ficha de protección social al día. Los requisitos es tener ficha de protección social, este programa como todos los nuestros está orientado al 60% más vulnerable de la población y este programa específicamente, que es el Más Capaz, está orientado a mujeres hasta los 64 años, jóvenes hasta los 29 años, hombres y mujeres. Por lo tanto, ese es el foco que tiene el programa, mucha capacitación, en el periodo de gobierno se deben capacitar como meta 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes. ¿Cuáles son los talleres que se van a impartir? En realidad, bueno, tenemos, nosotros tenemos más de 100 cursos, entonces en realidad enumerarlo es complejo, pero tenemos cursos de toda la área, de la industria, de la administración, de la informática, del área agrícola, del área de turismo, como va a depender un poco la comuna, el tipo de curso. Ahora, estamos recién empezando, hoy día por plataforma, tenemos en la región metropolitana alrededor de 600 cursos, que ya están publicados, en todas las comunas de la región metropolitana, exceptuando San Pedro de Meripilla, y esperamos de aquí a fines de mes tener por lo menos 800 cursos, y se está ampliando la oferta, porque están postulando a los liceos técnicos municipales para poder también entregar capacitación. Aguilera explicó que los cursos son de una duración prolongada, a fin de capacitar de la mejor manera a quien recibe los conocimientos. Los cursos son bastante largos, son cursos en oficio, entre 200 y 300, hasta 400 horas. Por lo tanto, son cursos que son en oficio, que el objetivo central es que las personas, después de la capacitación, puedan ser intermediadas después de un proceso de práctica en empresa, y que ojalá queden trabajando. Ese es el objetivo de este programa, son cursos que duran por lo menos cuatro meses. Para mayor información, ¿dónde la pueden adquirir? ¿O cómo la pueden adquirir? Bueno, nosotros estamos a través de la página del CENSE, está toda la información ahí, a través de la Gobernación, en los municipios, a través de la OMIL, la Oficina Municipal de Información Laboral, que son nuestros brazos ejecutores en las comunas como CENSE, también les pueden ayudar y los pueden orientar, y, ¿por qué no?, también ayudarles a postular. Indudablemente que me gustaría que aprovecharan esta instancia que tenemos, que nosotros estamos acá en la Gobernación, agradecemos de antemano a la Gobernadora, que nos permite el poder acercarnos un poco más a los vecinos de Melipilla, y, ¿por qué no?, de la provincia, indudablemente.